Son las 7 de la mañana con 7 minutos y hay 10 grados 4 décimas a esta hora en la capital. Fíjense que 11 mil productos falsificados de distintas marcas logró incautar la policía de investigaciones a un comerciante de 60 años que se dedicaba a vender imitaciones de marcas reconocidas internacionalmente en el barrio Meix de Estación Central. Según la policía, el imputado guardaba cerca de 94 millones de pesos en mercadería ilegal. Este procedimiento se enmarca en la campaña de la PDI, Navidad Original, Navidad Segura. Navidad Original, Navidad Segura. Iniciada el 3 de noviembre de este año, lo cual a la fecha ha significado 6 procedimientos policiales con más de 8 locales que han resultado ser con 7 detenidos. Más de 20 mil especies han sido incautadas, las cuales se estaban comercializando y ofertando próximas estas fiestas de Navidad. El día de ayer en la comuna de Santiago, en dos locales comerciales, se pudo determinar que se estaban ofertando tanto al menor y por mayor la comercialización de estos productos imitativos de la marca de prestigio Lego y también imitativos de los dibujos animados y caricaturas de DC Comics. Puntualmente también Marvel, Hombre Araña entre ellos, Hulk, Capitán América, entre muchos de estos. Un juguete falsificado no dura el tiempo que está determinado, tiene material que no sabemos cuál es su origen y cómo se determinó ese material, sea tanto por pintura, partes pequeñas. El juguete en sí no viene en lenguaje español, viene en cualquier idioma, no es entendible para las personas. Y lo más importante es señalar para qué edad está apuntando ese juguete. No podemos regalar un juguete de un niño de 10 años a un menor de 2 años. El envoltorio de ese juguete debe ser de calidad y siempre la apertura de un juguete debe ser supervisada por un adulto.